Me encontraba en la fase final de recuperación de una lesión de ligamentos y durante este proceso tuve una recaída de la misma, lo que me implicó cuatro meses más de recuperación. Ya a fin del año pasado, a inicio de este 2017, empecé a sentirme jugador de nuevo y sabía que corría ciertos riesgos, el cuerpo médico me lo dejó muy bien claro, y que las sensaciones no siempre eran buenas, entendí que debía empezar a manejar las cargas y que ya había cosas del entrenamiento que definitivamente debía evitar. Pude, con mucho esfuerzo, sentirme parte del equipo, incluso jugando, cosa que meses atrás parecía imposible. Decidí seguir jugando hasta diciembre por las ganas y la motivación de vestir esta camiseta y jugar en este estadio que tanto me genera. Las molestias persisten, lo que no me permite entrenarme bien para alcanzar el estado de forma que me he exigido siempre como profesional de esta actividad. Esto, además del daño, y deterioro en mi rodilla, que mi rodilla va sufriendo en el intento. Quiero comunicar hoy que dejaré de ser futbolista profesional para dedicarle el tiempo necesario a mi recuperación, que probablemente incluya una cirugía. Si bien mi intención era terminar mi contrato en diciembre, en vista de que entiendo que no podré entrenarme como quiero para competir, considero justo salir del lugar de privilegio que implica ser jugador de una universidad católica, tomando en cuenta que no podré cumplir lo que mi contrato establece que es jugar. Por favor, mis disculpas al club y al hinchada por no poder responder en esta etapa a sus expectativas. Igual me voy tranquilo y contento. Fui un afortunado, pude cumplir mi sueño de ser futbolista profesional en este club y jugar por la selección nacional de mi país en todas sus categorías. Orgulloso de formarme en un club donde no solo aprendí a jugar fútbol, sino que también reafirmar los valores que mi papá y mi mamá me inculcaron. Bueno, a nuestra gente, gracias por siempre, gracias por los aplausos, también por los silbidos. Siempre dije que yo volví al club en gran medida a ustedes. Así que me declaro en deuda para siempre.